Hola amigas mías, aquí os presento a mi Manolo, nuestro Manolo, que va a salir en la televisión dentro de nada, porque va a dar el premio gordo, aunque yo no lo lleve, pero él lo va a dar porque es nuestra alegría medanera, es nuestro chico. Y bueno Manolo, que nos vemos, nos vemos, te quiero Manolo, que seas muy feliz y que des el gordo, que venga la televisión, y bueno no hace falta que venga la tele. Ya está contigo bastante, venga, hasta luego, adiós. Manolo, Mario, 26 de enero, día afrodisíaco en el medano. Y ahí tenemos a mi Manolo, que es que todos, ojalá de un gordo de estos, bueno todos los días nos da su alegría, que eso es muy importante. Bueno, pues ya veis que aquí tenemos alegría por todos los raudales. Feliz día a todos y que mi Manolo lo dé el gordo. Gracias.